Buenos días mis chiquillitas, como están? Tenía hambre y no tenía eso de hacer desayuno Entonces yo tengo eso como chico Que cuando yo no quiero hacer desayuno, pues me hago una batida De esa de que yo compro el Dollar Tree, ya le he mostrado antes Le he hecho chía para que me mantenga Estoy grabando para mi canal personal, chicas Por eso me ven con este look Grabe este maquillaje, sé que próximamente lo van a tener en el canal Y tengo pestañas postizas Unas cositas que compré Vean estos ganchitos, que lindo Lo encontré en el Dollar Tree Están súper hermosos Este glue, que esto con este que yo me pego mis uñas Miren bellas, compré Esto Son pestañas postizas También empecé a las dos dólares Y la aproveché y la cogí Esto es para Natacha, se lo compré Esto es carísimo en la tienda Y yo lo he conseguido a dos dólares Esto lo compré en el Dollar Tree también Para la... Para ponerse uno las sombras Tres, estas dos brochitas Y las cogí Yo enciendo que vea brochitas raras Las cojo todas Eh, déjame mostrarles las uñas que encontré Miren, a dos dólares Estas son carísimas Estas cuestan hasta seis dólares Hasta diez dólares cuestan Y la conseguí por dos pesos Pues ya ustedes saben, la aproveché Miren esta Miren esta con este diseño En negro Esta con este otro Como en flores Están bellas Miren esta azulita Qué linda está Las tengo ahí porque yo vivo poniéndome uñas Ustedes saben Esto, miren chicas Esto para ponérsela en la... En el fregadero Para uno lavarse el pelo Como una manguerita Y es bien buena Para uno lavarse el pelo en la casa Como yo me vivo lavando mi pelo Y lavando mi peluca Me va bien Esto es un taqui Que le compré a Tita Miren este vaso, ellas Lo compré para mí Para tomarme mi cervecita Y está súper chulo Verdad Estos son dos cargadores Que agarré en el Dollar Tree Esto fue un hilo que compré Para coser mi pelo Porque ya se me acabó el hilo Esa ventana me gusta mucho Ponerme esto Este viene con su pulso Y ya está con el anillo Son baterías Que yo siempre compro En el Dollar Tree Para ponérselo a una peluca Que yo estoy haciendo Un diseño Pero de hecho yo Estas vienen en... En dos colores Negro arriba Y rosado abajo Porque ya se le había terminado el otro Le cogí este más grande Para asillarse Y esta frutita Se la compré también Que la otra vez no pude traerle Porque no había Así es que nada chicas Esas fueron las cositas Que compré Bueno, bellas ¿Cómo están? Yo estoy por acá Bellas Terminándome de maquillar Vamos a ir al cumpleaños De mi hermana Como le estaba comentando ayer Que se lo van a hacer En el restaurante Así es que yo estoy aquí Cambiándome eso Para salir Le voy a dejar mi peluca De esta Porque bueno Mañana también vamos Por otra fiesta Y me voy a poner la otra Así es que sí Nos vamos a ver En un momento Muchas gracias Solo mil personas Aplaudieron Eres más que mi amor La razón De mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Y es tan difícil Vivir sin ti Y siempre Vamos a ver otra cancioncita más La que venga ¿Qué canción quiere el público? Diga 17 años 17 que estoy cumpliendo 17 años De poner zapatos Para la compañera Suena y dice Que viva la fiesta Eso Que viva la fiesta Eso Esa es ahorita Aplausos Saludos para Doña del restaurante Un saludo cordial también Para Doña Buena leónira Leónira Se lo dice Se lo dice Ya ¡Vencé! ¡Oh! 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 ¡Hимé twenty one! ¡Y oto! ¡F privileged! ¡ goiné! me he maquillado y me arreglé el pelo y todo eso y estoy aquí recogiendo la ropa a los niños que le voy a poner para ya terminar de esto porque mami no va a recoger porque como mami vive en el bron y mami va para el cumpleaños disculpe que ni siquiera le he dicho que onda mis bellas yo estoy por acá bella miren ya casi me arreglada pero no sé si ponerme un accesorio porque ya que este vestido tiene ya uno cuantos accesorios déjenme mostrárselo ya bueno ahí ya estoy yo si me ven entonces no sé si ponerme accesorios o no ponerme este vestido está super bello yo me lo quería poner para mi cumpleaños pero no sé a menos que me lo ponga también para mi cumpleaños ustedes que creen me lo pongo dos veces está super lindo el vestido 7 dólares por ese vestido ese vestido queda mortal todavía no sé con qué zapato me lo voy a poner si me ponemos una bota o como será y esto creo que no me voy a poner accesorios porque creo que es mucho si me pongo voy a estar sobrecargada ustedes no creen con todos ya estos detalles que tiene este vestido ya se van vecina ok vaya escondido ponlo en el pantaloncillo Manuel y Samuel porque yo se los puse ahí arriba de la cama Estoy viendo a mi amiga Blanca Bueno, bellas, ya Mi hermana me llamó que venía a recogerlos Así es que sí Le voy a mostrar lo que le compré a la niña Esta es la fundita del regalo Cepillito Le compré esta toalla Le compré este librito Para pintar Disculpen, bella, los regueros Pero ustedes saben Que yo cuando me Me estoy cambiando A un reguero de madres Bueno, le compré Esta cosita Así se la llené de muchas cositas lindas Le compré todos ganchitos Le compré Esto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video